Una mujer en estado de veridad y que de forma repentina comenzó a golpear a sus dos pequeños hijos en la calle 74 con 33 de este puerto originó una movilización por parte de la policía municipal. De acuerdo con vecinos de Rumbo, la mujer le gritaba a los niños y comenzó a golpearlos en distintas partes del cuerpo, pero en dicho momento la mujer perdió el equilibrio y cayó al suelo, incluso estuvo a punto de ser atropellada por un vehículo que doblaba en la esquina ante la mirada de sus propios hijos. Entonces paró ella y dijo, luego se sentó y en un ratito más le empezó a pegar a los otros niños. Bueno, se cruzaron a los niños. ¿Les pegó? ¿Qué con su chancleta? Con su chancleta y su carita le estaba dando y el niño pues agarró a su hermanita y cruzó y ya se estaba lleno. O sea, ¿qué deben de vivir por allá? Por allá. Pues por esa parte se estaba lleno a los niños. La vecina de aquí es cuando cruzó y los agarró y les dijo, no se vayan. Y es que ya se quedó aquí la señora y empezó a llorar y decir que su marido, que no se que no se vayan. Con imágenes de Óscar Pérez, Jesús López.